Y el domingo pasado en la Escuela de Frontera de nuestra localidad se realizó la presentación del primer trabajo discográfico de Alan y Che Urizada. El cantautor de nuestra localidad se mostró realmente muy contento por la cantidad de gente que asistió a ver el espectáculo y además logró vender todos los discos. Positivo, 100% positivo. No hay ni un balance me parece, es más que nada un agradecimiento de parte nuestra para el apoyo de la gente a ojo. Es una medida que hicimos, calculamos 800 personas más o menos en la Escuela de Fronteras, es un patio enorme y estaba repleto de gente. Así que también los alimentos no perecederos fueron considerables. Tengo una caja enorme en casa de provista que vamos a llevarles a los ancianos, si Dios quiere, este viernes. Y nada, más que positivo, así que estamos muy felices. De ver esa magnitud de personas nos sorprendimos mucho porque nosotros terminamos ahí, estábamos probando sonido y la gente estaba entrando con su silla, con su mate y era las 7 de la tarde. Así que fue sorprendente ver esa magnitud de personas a la vuelta. Nos fuimos, nos pegamos un baño y entramos y estaba repleto de personas y la verdad nos pusimos un poco nerviosos y todo, pero hermosos realmente. La venta de los materiales fueron muy bien, se agotaron de entrada porque había poco, había poquito. A mí me habían mandado 200 unidades y yo ya las estaba vendiendo por la semana, ¿viste? Y nada, ese día me habían quedado 100, 100 copias más o menos y de entrada la gente empezó a comprar el material y se fue todo. No alcanzó para nadie casi porque después venían y me pedían, pero ya estamos tramitando más copias, así que que me vean nomás, no hay ningún problema. Te mancha ahí, Gustavo, si vos sabés que es chiste. Ey, ¿y a quién de qué se ríe? Siempre lo veo. Vos sos muy lindito, pero vos sos popularca, no más pinchada. Eh, muy lindito, muy lindito el guitarrista acá, después la hemos presentado ahora. Pero, mmm, yo me fui una vuelta a verle a él y estaba Lucho así, flaco, está, fideos no me ha comido. ¿Por qué comer fideos? Porque, bueno, estoy así, me dijo, y yo estoy mal, me dijo, ¿y qué es lo que te pasa, Lucho? Y, bueno, eh, y ya empezaba ya. Todo loco, ¿viste cuando la criatura? Bueno, ya está, papá, no vaya a llorar más. Y, bueno, ¿y qué es lo que? Eh, eh, eh. Así estaba Lucho, flaco, lombriciento. Lucho, eh, eh, Lucho, llegué yo a la casa de él y se escuchaba de fondo así. Se terminó y esta vez no quiero más mentiras para que no quiero estar fingiendo amor. ¡Gracias!